...historias en general y la de Alhama en concreto, pues nuestro objetivo está cumplido, así que un aplauso para vosotros también. Antes de ir a marchar, simplemente deciros que por supuesto ahora estamos abiertos a cualquier foto que queráis, en grupos, individuales, aprovechad que estamos aquí todos en formación. Y nada, si os ha gustado, recomendarlo. También decimos siempre al final de la visita que ponemos a la venta para quien quiera estos libros con todos los guiones y fotografías de la visita. En valen dos euros, los los podéis pedir a nosotros y el dinero que se recauda con estos libros sirve para superar gastos del grupo de teatro. Así que nada, muchas gracias otra vez desde todos los sitios que habéis venido hoy y como he dicho, que nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.